La marcha que terminó en violencia. El legítimo reclamo de los docentes y de muchos trabajadores estatales quedó salpicado por los graves hechos de violencia y el intento de aprovechamiento político de sectores que, con mezquindad, buscaron subirse a una multitudinaria expresión de la gente, con el solo fin de encontrar algún beneficio político en el año electoral. La presencia de los diputados jujeños del Frente para la Victoria, los mismos que hace 15 meses fueron echados del gobierno en elecciones tras permanecer casi dos décadas en el poder, aumentando la pobreza y la corrupción hacia niveles nunca vistos, no hicieron más que contaminar los guardapolvos blancos, que con argumentos discutibles sostenían una demanda real, la necesidad de un mejor salario. La escena fue paradójica. Los mismos que hundieron al 50% de la población jujeña en la pobreza y a un 15% de ella en la indigencia desde finales de los 90, le reclamaban a un gobierno que tiene poco más de un año que resuelva todos los problemas sociales que ellos mismos crearon. Pero la presencia de Guillermo Snopek o los parientes de Ferner ayer en la movilización no obedece solo al cinismo. A pocos meses de las elecciones necesitan que el electorado al menos identifique sus rostros, algo que hoy no sucede, pese a que sobreviven en los cargos públicos desde hace décadas. Lo que vino después fue bochornoso, casi confirmando que la violencia y la intolerancia para participar en política se encuentran en el ADN de quienes profesan el kirnerismo. Todo terminó mal. En Jujuy, los manifestantes arrojaron una bomba de estruendo a centímetros de donde se encontraba toda la prensa cubriendo la marcha que había sido multitudinaria. Un equipo periodístico de Canal 2 sufrió las consecuencias. La bomba de estruendo impactó en el cuerpo del camarógrafo Alejandro Muñoz, hiriéndolo gravemente. ¿Cómo estás Ale? Bien, bien. ¿Cómo te sentías en este momento? Dolorido, dolorido, dolorido. ¿Recordás algo de lo que pasó? Sí, como una explosión que sonó ahí en el pecho, cerca del pecho, en el estómago. ¿Pudiste ver algo? No, no, aparentemente alguien tiró algo cerca donde yo he estado. ¿A tu familia querés decir? No, que estoy bien, que estoy bien. Que bueno que ya me están trasladando al Pablo Soria, creo que hace en otro estudio porque tengo una esquirla en el brazo derecho. Por si la muestra de barbarie no alcanzara, mientras el trabajador de prensa todavía se encontraba en el hospital, muchos de los mismos que participaron de la marcha continuaron con su actitud salvaje en las redes sociales, calificando al irracional acto de encender pirotecnia en medio de la multitud como un accidente. Muchos de los que defendieron esta salvaje postura son docentes. Como siempre, repudiamos los hechos que generan cualquier tipo de violencia, manifestaciones que realmente demuestran actitudes que en Jujuy todo el pueblo jujeño en las últimas elecciones ha apresado y ha repudiado con absoluta claridad. Hay sectores que pretenden volver a actitudes violentas que no piensen es desmerecer el esfuerzo y el trabajo que está utilizando el gobierno de la provincia. Así que, desde el bloque, hemos emitido un comunicado repudiando estos hechos de violencia y a la vez que, bueno, se investiga las últimas consecuencias para detener los responsables. Es realmente lamentables. Evidentemente, hay sectores de esta sociedad que quieren volver a la violencia, a la conmoción, a algo que la mayoría de los jujeños ya pensábamos que lo habíamos podido deterrar. Pero, evidentemente, esto vuelve y, lamentablemente, vuelve de la mano de quienes fueron los responsables en realidad de todos y de muchos de los problemas que tiene la provincia. Así que, realmente, consternado, ¿no? Mire, cuando entiendan estos grupos que, lamentablemente, hoy estuvieron hasta representados por legisladores provinciales, cosas que yo no había visto muchas veces, con una persona que viene a decirnos a los, por lo menos a los presidentes jujeños, qué es lo que hay que hacer, y se pone al frente de una marcha sin saber para qué, cómo o por qué. Pero, más allá de todo, a mí me ha tocado, cuando me enteré del incidente, estuvo un trabajador jujeño, como cualquier otro. Bueno, en primera instancia concurría al hospital San Roque y, en ese momento, se estaba trasladando a Alejandro al hospital Pablo Soria, puesto que le habían quedado como esquirlas de la bomba de estruendo incrustada en el brazo. Así que hubo que derivarlo al Pablo Soria, me dirigí hacia el Pablo Soria y, bueno, estuve con él en la barria. Y, realmente, uno siente una sensación de impotencia de verlo a este jujeño, como cualquier otro jujeño al que le podría haber pasado lo mismo y aún mucho más grave, porque podría haberle explotado la bomba a cualquiera de los que estaba ahí, no en el estómago, sino en la cabeza, y hoy estaríamos hablando de una cosa mucho más grave. En Buenos Aires, la escena no distó mucho del patetismo que se vivió en Jujuy. Apurados por determinar la fecha de una nueva protesta contra el gobierno nacional, el sector K, que copó la marcha en Capital Federal, provocó destrozos ante la indefinición de la dirigencia gremial. La imagen del final fue todo un símbolo. El masacado de los manifestantes vociferaba desde un atril con una remera que tenía el rostro de Milagro Sala. Así estamos.